Música Apreciados vecinos, estimados alumnos, señoras y señores La Municipalidad de San Carlos, en conjunto con la Escuela E-139 General Domingo Urrutia dan inicio al presente acto cívico con el que la Comunidad de San Carlos se adhiere a la celebración del Día del Carabinero 2018 En esta recordamos el 91 aniversario de la Fundación de Carabineros de Chile Carabineros de Chile es una institución policial técnica y de carácter militar de Chile que integra las fuerzas de orden y seguridad Creada el 27 de abril de 1927 su nombre deriva de los cuerpos de caballería que portaban un arma denominada carabina Su lema es orden y patria y su símbolo dos carabinas cruzadas Originalmente llamado Cuerpo de Carabineros es una institución que integra a la fuerza pública encargada de dar eficacia al derecho siendo su finalidad garantizar y mantener el orden público y de la seguridad nacional al interior del territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomienda la Constitución y la ley Iniciamos este acto cívico de homenaje a Carabineros de Chile con la entonación de nuestro himno nacional interpretado por la banda instrumental del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto y entonado por la profesora de música señora Priscila Luengo Monilla El comisario de la primera conferencia Comisaría de San Carlos Mayor, Don Juan Opaso Gatica. El pasado 27 de abril, Carabineros de Chile ha celebrado 91 años de vida al servicio del país. Han sido más de nueve décadas de entrega y compromiso permanente en beneficio de las personas. Y es el momento que nosotros los carabineros recordamos tantos momentos vividos, tantos desvelos, tantas anécdotas. Tantas misiones que parecían imposibles, pero sin embargo, fueron realizadas mediante iniciativas jamás conocidas ni imaginadas por ustedes. Hoy les digo, con profundo recogimiento, que el trabajo y las obligaciones día a día serán mayores y que la única forma de vencerlas es enfrentarlas cara a cara, con la convicción de ser capaces de llevarlas a buen término, para lo cual Carabineros de Chile se encuentra plenamente capacitado, haciendo un llamado a la comunidad a seguir confiando en sus carabineros. Así como nuestra poetisa Gabriel de Mistral lo hiciera en el año 1945, plasmando una hoja de patrullaje en su amado Valle de Elqui, gracias a los que velan desvelándose. Ustedes, sin saberlo, son los guardianes de nuestros sueños y la conciencia de la ciudadanía. Nuestra presencia en todo Chile, desde el norte, el centro, el sur, de cordillera mar, y en las más distintas latitudes, han forjado una identidad de carabineros que ha traspasado las fronteras de nuestro territorio, donde se destaca la vocación de servicio público, materializada en servicios cercanos, siempre atentos a las demandas de la seguridad de la gente, y a la cual nos debemos, sin distinción alguna. Ser carabinero, en estos tiempos, requiere de hombres y mujeres más profesionales, más capacitados y también más sensibles. Por ello, debemos mantener una presencia efectiva en terreno, mayor cercanía con la comunidad, constantemente mejorando con la calidad de nuestra labor, que se expresa en resultados, y apoyando y reconociendo el trabajo efectuado por nuestros carabineros. Así es, carabineros, así es nuestra institución, la suma de voluntades orientadas a mejorar la seguridad del país, con un compromiso ineludible que se renueve a cada minuto en cada acción de servicio público. Son 91 años de vida al servicio del país, en directa sintonía con la comunidad, en la calle, señores, donde la gente nos quiere, donde la gente nos necesita. Es por ello que en este nuevo universario institucional quiero que reciban el saludo a este comisario, quien junto a los carabineros bajo su mando, se comprometen a seguir trabajando en beneficio de la comunidad, a la cual aprecia, valora y destaca por el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para hacer de San Carlos una mejor comuna. No quiero despedirme sin antes destacar que pese a los momentos difíciles que hemos debido sobrellevar, somos una institución que la comunidad respeta, aprecia y confía plenamente. Siendo dicha confianza, credibilidad y reconocimiento, el que sumado al arduo trabajo que día a día nos comprometemos a realizar, nosotros, sus carabineros, en beneficio de ustedes, nuestra comunidad, nos permitirá volver a ser la institución más confiable de Chile, lo cual haremos fortaleciendo nuestra presencia en la calle, con un trabajo focalizado y planificado de manera inteligente, para ejercer realmente una prevención efectiva, eficiente y eficaz, haciendo carne permanente de aquella estrofa de nuestro himno institucional que nos demanda ser del débil, el protector. Muchas gracias. La presencia del Día del Carabinero se dirige a los presentes la profesora señora Marisol Lara Carro, recena histórica de Carabineros de Chile. Carabineros de Chile fue fundado el 27 de abril del año 1927 por el entonces vicepresidente de la República, coronel de Ejército, don Carlos Ibáñez del Campo. En sus orígenes, las policías en Chile eran de naturaleza municipal, pues eran financiadas con fondos municipales y dependían directamente del alcalde, hasta la promulgación de la Ley Nº 344 del 12 de febrero de 1896, que puso a las policías de las ciudades, cabeceras de departamento, bajo la dirección del gobierno y pagadas por el fisco. En 1908 se creó la Escuela de Carabineros para formar al personal de tropa del regimiento, extendiéndose su misión en 1909 a la formación de sus oficiales. Se organizó en 1014 el Cuerpo de Carabineros, un regimiento de ferrocarriles responsable de la seguridad de pasajeros y carga en trenes y estaciones de la línea longitudinal y ramales. Y en 1924 se organizó un escuadrón de carabineros de aduana para los resguardos marítimos de cordillera, aduanas y boquetes. La primera Ley Orgánica de Carabineros de Chile, número 8352, del 23 de diciembre de 1927, definió en su artículo primero la institución, diciendo que Carabineros de Chile es una institución de carácter militar a cuyo cargo estarán en todo el territorio de la República el mantenimiento de la seguridad y el orden y la vigilancia del cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter general. Su artículo segundo puso a Carabineros bajo la dependencia directa del Ministerio del Interior. Acorde con su carácter militar, en la denominación de los grados del personal, predominó la momenclatura castrense, considerando el escalafón solo hasta el grado de coronel, razón por la cual en sus primeros años comandaron la institución solo jefes de ejército, con el título de directores generales de carabineros. El 20 de abril de 1932, luego de la actuación que le ocupó a Carabineros de Chile en la sufocación de dos grandes motines políticos ocurridos durante 1931, el gobierno creó en la institución el grado de general director de carabineros, siendo ascendido el día siguiente a este grado y nombrado para ocupar el cargo el coronel de carabineros don Manuel Concha Pedregal, distinguido jefe de vasta experiencia policial. A partir de entonces, la evolución y desarrollo de carabineros de Chile le han llevado a una situación preponderante entre las instituciones de servicio público del país. Son muchos los acontecimientos notables que van calonando su devenir histórico, siendo necesario recordar algunos de ellos como la creación el 20 de julio de 1937 de la brigada sanitaria antimalárica constituida por 63 carabineros cuya labor fue decisiva en la erradicación de la malaria en la antigua provincia de Tarapacá, lo que se logró en 1945. Otro hito importante en la modernización de carabineros de Chile lo constituyó la creación el 4 de julio de 1952 de la 17ava comisaría de radiopatrullas que inició sus funciones el 7 de junio de ese año y que trajo consigo la introducción de automóviles y furgones para el servicio de vigilancia de la población. El 4 de julio de 1952 el PERO es incorporado al servicio de la población en detección de drogas, explosivos ocultos y rescate de víctimas de catástrofes. El 17 de febrero de 1960 se funda la Brigada Aeropolicial actual Prefectura Aeropolicial. Se crea la Brigada Femenina el 16 de julio de 1962 con lo cual Carabineros de Chile se constituyen pionero entre las instituciones de la defensa nacional en incorporar a la mujer a sus funciones en igualdad de condiciones con el personal masculino. Con la inauguración el 25 de julio de 1966 de la novena Ava Comisaría Isla de Pascua Carabineros de Chile pasa a tener presencia extracontinental. Por decreto ley número 444 del 27 de abril de 1974 Carabineros de Chile pasa a depender del Ministerio de Defensa Nacional en lugar del de interior. El 17 de noviembre de 1998 fue ascendida a General de Carabineros la Coronel Mireia Pérez Videla convirtiéndose en la primera mujer general de un cuerpo policial en Latinoamérica y abriendo a sus congéneres en Carabineros el camino a los cargos de prefecto y comisario de comisarías de orden y seguridad así como al servicio en la Guardia del Palacio de la Moneda y unidades de fuerzas especiales. Carabineros define su misión en el cumplimiento de siete roles fundamentales preventivo control de orden público educativo servicio solidaridad social integración nacional impacto ambiental es por esto que al terminar es menesté recordar que en estos 91 años de vida la breve palabras sacadas de su himno orden y patria es su lema la ley espejo de su honor muchas gracias a continuación la banda instrumental del liceo capitán Ignacio Carrera Pinto interpretará el himno a carabineros de Chile liceo 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 de liceo capricho liceo de su HBO el liceo que ya Somos siempre los carabineros de la nación. Que para ser, la paz del día, que la licencia se codicó. Vamos en miedo, en la selva, en miedo. No nos tendré bien, no nos dejó. Es la bandera, la media al viento. Vamos en miedo, en la selva, en miedo. No nos tendré bien, no nos dejó. Vamos en miedo, en la selva, en miedo. No nos tendré bien, no nos dejó. Es la bandera, la media al viento. Es la bandera, la media al viento. El sacrificio de los chingados Mi profesor, soy mi fulgura Para vineros de la nación Soy un meidoteo, la sombra es cura Me llame el padre y su creencia Mi profesor, soy mi fulgura Para vineros de la nación El titular Don Hugo Anaín Llebría Fura se excusa por no estar presente ya que por razones de última hora propias de su cargo no le permiten estar en esta ceremonia como es su personal deseo envía un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes en especial a carabineros de San Carlos La docente Priscila Luego Monilla con el coro de voces blancas interpretará Boiso Turchemil de la película Los Coristas San 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 ¡Gracias! ¡Gracias! San Carlos ha querido valerse de esta excepcional oportunidad para conferir un merecido reconocimiento municipal a la labor que diariamente desarrolla la primera comisaría de Carabineros de San Carlos, que con abnegable tarea de sus efectivos brinda la seguridad y tranquilidad que la comunidad sancarlina requiere. ¡Gracias! Un juramento de dar la vida si fuese necesario para brindar bienestar y seguridad a la comunidad. El carabinero Daniel Villarroel Rebollido pasará a recibir la discusión municipal que será entregada por el señor alcalde protocolar, don Pedro Sánchez, don Pedro Méndez, perdón, y el señor concejal, don Jorge Silva. Mucho cariño de parte del alcalde del consejo municipal. ¡Gracias! 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 Se confía en la presente distinción al carabinero, hijo de San Carlos, señor Daniel Villarroel Rebollido, en reconocimiento a su invariable vocación de servicio policial, cumpliendo fielmente el juramento de servir al prójimo hasta dar la vida si fuera necesario. Felicitaciones, otorgado en abril 29 de 2018, en el marco del acto cívico y desfile conmemorativo del 91 aniversario de la Fundación de Grado de Chile. Afestuosamente, con el mayor aprecio del alcalde del consejo municipal, hubo una ingeniería alcalde. Gracias. A continuación, la docente Priscila Luengo Monilla, junto al grupo instrumental de alumnos de quinto año básico interpretarán Lejos del Mar del Grupo Yapo. Lejos del Mar del Grupo Yapo. Lejos del Mar del Grupo Yapo. A nosotros es un día especial saludar a Carabineros de Chile, a su comisario, a las instituciones que nos acompañan en el día de hoy. La Junta de Vecinos, nuestras distinguidas damas de rojo, nuestra Cruz Roja, nuestros adultos mayores, nuestros jefes de gendarmería, de investigaciones, mi colega y amigo Jorge del Instituto Quiguiniano. Y todas y cada una de las personas que están aquí presentes, nuestros queridos alumnos que nos han brindado este cariñoso recibimiento en este 91 aniversario. A nombre de la primera autoridad comunal, don Hugo Lainllebrille, del Consejo Municipal y del mío propio, y si ustedes me lo permiten, de ustedes también, saludar cariñosamente en estos 91 años de vida a nuestra institución que nos da seguridad, tranquilidad y el aprecio que nosotros sentimos por ustedes y la admiración en San Carlos, que quiero saltarme todos los protocolos y yo veo muchas caras que tienen familiares de Carabineros, en la cual me incluyo. Le démosle un aplauso cariñoso a esta gente que nos hace vivir tranquilos. Este aplauso, por cierto, también involucra a nuestros héroes, que también está con nosotros, a pesar de lo dedicado a la salud. Nos sentimos orgullosos de ti, hijo, orgulloso a tu mamá de tenerlo al lado después de haber pasado mucho sufrimiento. Y nosotros también. El mayor decía, nos hiciste sufrir. Claro que sufrimos, mayor, ¿cierto? Así es. Así que, queridos amigos, yo soy de discursos cortos. Solamente decirles a ustedes gracias por su presencia para brindarle a una institución que nos da la seguridad, como es Carabinero, y que nos deja vivir tranquilos ante el acoso de los que no se portan bien. Y por ello, mayor, le agradecemos todo lo que vale. Y estos 91 años de vida que tienen ustedes, esperamos que sigan sufriendo en este andar en beneficio de la comunidad. Los malos pasos se pasan rapiditos. En todas las sociedades tenemos actitudes que de repente no nos gustan. Y por cierto que no hay excepciones y que por ello eso no nos da como para no permitirnos el privilegio que tenemos y la admiración que sentimos por ustedes y el cariño que sentimos por cada uno de ustedes, nuestros queridos Carabineros. Gracias por permitir al municipio brindarles este reconocimiento a todos y cada uno de ustedes que no tan solo nos cuidan en la ciudad. No olvidemos a los que están en la frontera, ¿no es cierto? Que hacen patria estando muy lejos de su familia. Más de 30 días lejos de ellos, con turnos tremendamente largos. Gracias, mayor, por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos en este homenaje. Muy gentil, que Dios los acompañe. Un grupo de alumnas de la Escuela General Domingo Rutia de San Carlos desea saludar muy afectuosamente a Carabineros de Chile en este nuevo aniversario. Por esta razón, bailarán ante ustedes dos cuecas. Un grupo de alumnos de la Escuela General Domingo Rutia de San Carlos es un programa de la Escuela General Domingo Rutia de San Carlos en la Escuela General Domingo Rutia de San Carlos atentos de la Escuela de San Carlos ¡Gracias! 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 La banda de guerra instrumental del Liceo Politécnico junto a los abanderados por estandartes y delegaciones de instituciones procederán a tomar ubicación para lo que será el desarrollo del desfile de homenaje al Día de Carabineros de Chile. El toque de clarín indica que el tambor mayor de la banda de guerra instrumental del Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto, alumna Constanza Zúñiga Céspedes, solicita al señor alcalde protocolar de la comuna, don Pedro Méndez Sánchez, el permiso para iniciar el desfile. Permiso para iniciar el desfile. En honor a nuestros distinguidos carabineros de Chile, autorizado. El permiso ha sido concedido a la banda que procede a encajonar para dar inicio al desarrollo del desfile en homenaje a carabineros de Chile y a las autoridades que presiden esta ceremonia. ¡Vamos! 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 Encabeza el menú, la jefa del departamento de educación, señora Cecilia Guinelli, acompañada por dos segundos de la educación municipal, señorita Sarita Soto Clara y Laurita Soto Lara. La Estudia General Domingo Mundia es una unidad educativa dirigida por la señora Martínez Joffre Martínez, cuenta con la UCA, banda completa de profesionales, docentes, asistentes de educación, profesionales de apoyo, entre los que podemos mencionar, asistente social, orientadora, bono, dolor y otro técnico. Tiene una matrícula de 231 estudiantes, de los que un porcentaje importante de los sectores rurales, la más positiva y la más de apoyo compartido. Además, existe una tercera jornada escolar con 98 alumnos, atendiendo a 18 jóvenes de primer nivel, correspondientes a primer y segundo nivel medio, y a 30 jóvenes de segundo nivel que corresponden a terceros y cuarto años de edad hasta medio. La Escuela General Domingo Mundia es la única unidad educativa que está utilizada por el final, como organización de programas para validación de estudios y programas de actualización, en un edificio para nuestra estructura adecuada. Sus actas son temáticas y existiendo una pala para cada pintatura. La Escuela General Domingo Mundia es la única unidad educativa que está utilizada por el final, como organización de estudios y programas de estudios y programas de estudios y programas de estudios y programas de estudios. Sus actos son temáticas. Las escuelas y programas de estudios y programas de estudios en etapas de estudios y programas de estudios. La Escuela General Domingo Mundia, A cargo del Fuerpo de Bomberos de San Carlos, a cargo del Fuerpo de Bomberos de San Carlos. A cargo de la primera compañía, un capitán, señor Juzgarlandín Navarro. A cargo de la segunda compañía, su capitán, señor Cristian Segundo de la Campos. A cargo de la tercera compañía, su capitán, señor Luciano André Garcés. A cargo de la tercera compañía, su capitán, señor Juzgarlandín Navarro. Con una gran vocación de servicio de ayuda a la comunidad. Desde el año 1993, a 2014, a cargo de la Comunidad Comunal, tuvo oficial graduado de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de Chile en los años 1965 y 1966. En nombre de nuestra institución educativa y de la ilustre Municipalidad de San Carlos, agradecemos la compañía de todos los presentes. Muy buenas tardes a todos.